Telemundo estrena nuevos programas hechos aquí ¿Qué haces? Mira mami ¿Y quién es ella? Mi nueva amiga Maripini ¿Maripini? Ya está a la venta la muñeca Maripini Maripini es una chica bien chini Maripini es una chica bien nice Mira mami, le podemos hacer un calendario Espérate, ¿en bikini? Sí, en bikini ¿Y qué podrás mandar a todo el mundo al cara? Las críticas me las paso por la... Lo trato, trato, trato Y canta ¡Qué chula! Ella canta o baila, modela o posa Lo mismo se casa, que se divorcia Hola, mi nombre es Maripini ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te quieres divorciar? Le gusta actuar o diseñar Y siempre, siempre hay que opinar Aprenderás a irte a fleciar Ramfleciar Te va a gustar Gracias mami, quiero ser igual que Maripini Maripini es una chica bien chini Maripini es una chica bien nice Cada muñeca se vende por separado Maripini viene con varias portadas de revista Un calendario, su propia colección de maones Una faja de billetes Y varias actas de divorcio El clan de los morales Una nueva producción de Vicente Castro y Jorge Luis Ramos Galileo queda viudo Pero el espíritu travieso de su difunta esposa vive en su casa ¡Sal! ¡Sal! ¡Vete a joder otra parte! Y sus hijos se mudan con él Es una comedia de los enredos y desenredos de la familia puertorriqueña Que te hará destornillarte de la risa ¡Ay, ay! ¡Me entró! ¡Me entró! ¡Me entró! ¡Qué suerte! Yo todavía no, pero no pierdo la espera Dejen el relajo, que esto es un asunto serio Y contará con todos un elenco estelar de actores puertorriqueños Como Jorge Luis Ramos, Daniela Droz, Michael Stewart, Ernesto Concepción, Cristina Soler y Ángela Meyer Alexandra Malacón le gusta hablar de temas apasionantes, íntimos y sensuales Con las estrellas y sus invitados especiales Y vamos a estar hablando de temas profundos, de temas que nos hacen crecer Y nos llevan a ser lo que en esencia somos hoy día Y ahora se muda a la pantalla de Telemundo para traer su chispa con su programa Área Restringida Vamos a poner a bailar a todos ¿Cuál es la clave? Velaos con salsa Con Gilberto Santa Rosa Espéralo en agosto por Telemundo Tu canal Él está viviendo su vida como quiere Y ahora llega a Hoffa con un solo propósito Yo seré el tonto que te atrape Mark Anthony es el detective Nick Renata Y viene a hacerle la guerra a Tom por el amor de Cristina ¿Iremos a cenar? ¿Juntos? Sí Una nueva etapa comienza con uno de los nuestros Por Telemundo, tu canal En el entretenimiento seguiremos triunfando Porque Telemundo respalda a los nuestros ¡Adiós!